¡Suscríbete al canal! Confíe en sí ¡A la mierda viejita! ¡Estoy orgulloso! ¡Olé, apriese a caer en la mierda viejita! No, 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 no ¡Ah, pues me siento! ¿Puedo blinquearme? No, no puedo blinquearme Me cancelé la salve, creo, ¿eh? ¡Le sacamos la mierda, Ben! O sea, tengo Bob Leidstone, gogón. Ya, ya no puedo ir a la área. El Cerca muere. Ha sido matado. Ataca. A ver. Yo tengo libro ya, en 10 de oro, tengo libro. Está bajando, está bajando este huevón, ¿eh? ¿Con Haze? Sí, con Haze, con Haze. Tiene Ward, tiene Ward. Estos me gustan. Estos me gustan. Este que me causa de leche también. Esta robada de runa que le acaban de meter. Oh, y Medigan, que hagan medio, weón. Contigo lo matan al ser muy fácil. Les trajo la piel del futuro a la fiesta del lago. Perdón, perdón, Benjana, que lo debieran medio. Poder de poder Va a tepear, va a tepear el huevon Lo mato, lo mato, lo mato Estaba sin cubo Maiden, mira, le suena matar a saltar Oh, chequen el mapa, ves que fue Dale, Maiden, dale Muérete, mierda, muérete, que te aferras Está río, está río Si, si, farmea, farmea su jungla, nada más, se protege el Alchemist ahí Mira, le saltaron a la vea en casa No te roba ahora ¿Que diga? Si, solo malo Como lo mato, le aguanta la fue No me muérete, no me muérete Me muérete, me muérete, a lo que me muérete No, me muérete, me muérete Tu c aferra es doblado Tu c aferra es, aca se va Ah, hay rejas arriba, ¡lecho esa! Lo mato, lecho Tominador Regeneration Esto va a venir si mal Apuesto a centro, apuesto a centro de toda la jungla Ah, es el... El... El piranhozor El checker está por ahí, ¿eh? Pongo un centro acá, pongo un centro acá ¿Qué pasa? Creo que solo... ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Estamos fuertes, o sea, esos buenos no pueden... Creo que es un roja, ¿no? Estaban desmoqueados abajo, ¿eh? ¡Ay, concheto, mare! Estaban desmoqueados abajo de 4 Acá tienen Wara, acá tienen Wara Está bien, está bien, se desmoquearon Eran 5 abajo Tiene Orkita, ¿eh? Estaban desmoqueados Mira, te comió el Necker, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Quiero mechar, weón! El Anti-Mesh con Matanordida no hace nada contra el Alchemist ahorita, weón Mira, le puedo meter el ultimedio, ¿eh? Y luego tracatean ahí ¡Ah, eso no es! El Anti-Mesh, Anti-Mesh El Anti-Mesh, Anti-Mesh, Anti-Mesh Oh, pero dale Me tiraste, me tiraste ¡Ah, bueno! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mátalo, lecho, mátalo Ay, buena, buena, nada Está bien, está bien, salió muy bien Oh, mi ulti, wey Oh, déjenme, déjenme Dejen a esa huevada, vaya en rosa, vaya en rosa Vaya en rosa, vaya en rosa Eso aún no vale, wey, es un coto Lo voy a chafar yo primero, venjalo Lo voy a chafar yo primero y después le metes a robar En una blaster ¿Alguien más llega? Venjate Venjate Tarek 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 No 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 Tiene Tiene Shards Vamos a echar Vamos a echar Vamos a morir su time Vamos a perder No 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 Es muy atento ese No lo puedo chafar así Jejeje Me gusta estar decepcionado Me gusta estar decepcionado Es que tu héroe tiene animación En la mano cuando alza GG Si pero igual Si se distrae si puede caer Me gusta Atento nada más Pero ya no lo voy a intentar, ya me la hizo dos veces o tres Creo La resignación no va a Benjita Menos al Shaker Espera Tengo orquí, tengo orquí, tengo orquí Ay, concha tu madre Tu torre medio está bajo ataque Llegó a morir el alke, bro No sé, bro, para mí se te estaba ganado Tramada, el alke Creo que no se va a asustar con mi baile Puebla El alke Ese venga dice, creo que no se va a asustar con mi baile Matela Siguiendo, tenemos que ir ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Tu casa está bajo ataque. ¿Viste que te quede? ¿Me quieren matar y se quieren ir con Yosumare? Vayan medio, rompan medio. Sí rompan medio creo. Aunque el Enigma tiene... Tiene Blacola por si acaso. Tiene Blacola, sí. ¿Y lo puede salir? Al Shaker, al Shaker. Me quedé, me quedé. Me quedé sin mano, me quedé sin mano. Ya que te linken, ah. Ya, ya. Me quedé en la zona de mi cara, pero se miento de mierda. Seguido en la zona de mi cara, está bajo ataque. Uso, uso Vaivac el weón, ah. Uy, que así hubo el familiar en la cara de la gente, mano. La zona de mi cara, está bajo ataque. No, 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 no. Tiene Viabas, creo. No, no, no. No, no, no. Me quedé sin duda. Me encontré hace cinco minutos. Ahí, entonces. Ese Héctor está que lo juega bien tanto Ese leches está que lo bostea de Héctor Un coin nomás tenía que meterle Se ha bloqueado mucho de leches en esta partida